Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy bien contenta, bien emocionada de estar aquí con ustedes. En esta ocasión les quiero enseñar un poquitito de los productos nuevos que me han llegado. Están súper bellos y bueno, les quiero enseñar este a uno por uno, ¿verdad? Íselos mostrando e irles este enseñando. Ojalá que alguna de ustedes este pues le guste. Ahí me deja saber un comentario, lo que sea. Y bueno, yo voy a comenzar. Estos son de la marca Adistry, pero Adistry Studio, pero son muy muy bonitos. Mire este, qué elegante está. O sea, una, la cajita es súper bella. Ni siquiera la necesitaría envolver para regalarla, ¿verdad? A su novio, a su esposo, a, bueno, no a su esposo, más bien a su esposa, a su novia, a su esposa. Pero mire, este es el que viene ahí adentro. Este es un, este es una sombra, es una sombra líquida. Mire, qué bonita está. Está bueno, te la pones. La voy a poner aquí un poquitito nada más para probar. Pero esta es una sombra líquida donde tú usarías así un poquitito nada más. Y mira cómo se mira. O sea, te brilla. Mira, entonces mirad ahí, brilla. Está súper súper bella. O sea, es bien, bien bonita. Es difícil aquí con la luz y todo que te pueda enseñar muy bien. Pero así está. Es como color, digamos que un poquitito cafecito, chocolate, pero en brillo. Muy, muy bonita. Muy este, con un poquititito que uses, un poquititito de cremita. Con eso tienes para tu ojo. Muy bonito. Muy, muy bonito. Y son bien baratos. Mira, este es otra versión. Este es un poquito más gold. Pero este, eh, también es igual. Es en crema también. Y bueno, pues lo voy a poner aquí. A ver si se puede mirar. Mira. Mira qué bonito se mira. Y pues también si lo pones y lo embarras, mira. Qué bonito. Trae como brillito. Pero están bien, bien bonitos. O sea, me encantan. Porque con un poquititito que tú te puedes poner, con eso ya es más que suficiente. Y yo ahorita traigo, este, otra cosa que me encanta. Me encantó, este, el brillo de los labios. Mira, el brillo de los labios lo traigo yo puesto. Yo me compré ya el mío, mi propio. Ah, es rojo. Es rojo, pero cuando te lo pones, mira, me lo voy a poner. Mira. No, un poquito. Mira. Es todo lo que necesitas. Te deja los labios súper, súper aumentado, se dice. Aumentado, sí. Bien, bien bonito. Me encanta. Y tenemos otro. A ver si me sale aquí. Tenemos otro en la misma versión, pero es en color, es en color azul. Es en color azul. Es muy, muy bonito también. Muy, este, elegante. Mira, este. Qué bonito. Pero cuando tú te lo pones, o sea, no te va a quedar el labio azul. Obviamente no. Pero mira, lo voy a poner aquí. Mira, es un brillito tan, tan bonito también. Mira. O sea, lo pones. Mira. Nada más aumenta bastante. O sea, aumentan bastante. Y no te queda, o sea, el color azul. No, nunca te va a quedar el color azul. Pero es muy elegante. Muy, muy bonito. Están súper económicos. Súper, súper económicos. Creo que están como en unos 22 dólares. O sea, súper, súper baratos. Aquí, este es un... Mira, le voy a enseñar. Este, también mire qué elegancia. O sea, elegantísimo. Imagínense, usted lo trae en su bolsa y bien mona saca su chiquito. Este es para la ceja. Este es como un rímen. Mira, tiene como un rímen ahí. Pero es para la ceja. Mira, tú te la haces así y solito te va dando la figura. O sea, está súper elegantísimo. Mira, qué hermoso. Hermoso, hermoso que está. Fácil de usar. O sea, son cositas que están bien prácticas. Que están bien, bien súper fáciles de usar, de utilizarlas. O sea, como no necesitas extra cosas para usarlas. ¿Qué más tengo aquí? Aquí tenemos estos labiales. Son labiales también, pero vienen en forma así como de una crema. Mira, como de una cremita. Pero está súper bonito. Mira, este. O sea, tiene como una esponjita. Es una esponjita aquí al final. ¿Verdad? Súper elegante. También súper, súper elegante. Y bueno, a cualquiera de estos que te guste. Este es un lipstick de color, ¿verdad? Color, este, rosado. Muy, muy bonito. A mí, en lo personal, me encantan. Este no es mate, pero te deja los labios también bien bonitos. Así como este, también te los humecta bastante. Y te duran. O sea, no es como se te caen luego, luego. Miren, este, qué hermoso. Este es un perfume. Si usted lo mira así, en normal, como si, como si alguien se lo enseña. Usted dice, este es un labial o un esmalte o algo, ¿verdad? Pero no, este es un perfume de lápiz. Huele, huele súper, súper rico. Y dice aquí que es, es de Los Ángeles, la edición de Los Ángeles. Está súper, súper rico. Mire, este es súper fácil. Solamente usted lo talla. Porque toda esta punta es como si fuera un, como esos, esos, este, para los labios. Como para humectar los labios. Así es esto. Es como una suave pasta que está ahí. Entonces usted solamente se lo embarra. No tiene color. Solamente tiene olor. Y bueno, aquí, pues aquí le va usted sacando, ¿verdad? Le da vuelta y va saliendo el pincel. Súper práctico. No guarda espacio en su bolsa. Ni nada, ¿verdad? Este, se los recomiendo mucho. Mire, está súper, súper práctico. Para que lo busque por ahí en mi tienda. O también me puede mandar un mensaje para que se lo aparte. ¿Verdad? Mándeme un mensajito. Yo se lo aparto. Se lo hago llegar hasta donde usted viva. Y aquí tengo otro. Es igual, la misma versión, pero diferente aroma. Mire, también muy, muy bonito. O sea, súper, súper elegante. De esta línea son bien elegantes. Mire. Y mucha gente pensaría, es que son bien elegantes. Son bien caros. No son caros en realidad. Este está alrededor de 20 dólares. Y duran bastante. Le va a durar bastante. O sea, va a ser súper, súper, este, económico. Porque es para mucho tiempo. Y el empaque me encanta. Mire. Está muy bonito el empaque. Muy, muy bonito. Para un regalito. Para cualquier cosa. O sea, es muy bonito. También, aquí tengo otra versión de labiales. ¿Verdad? Este sí es mate. Mire. Este es muy, muy bonito. También es un pincel que es bien largo. O sea, dura mucho. Mucho que dura este lápiz. Porque cuando usted se lo aplica. O sea, es una mínima cantidad la que usted se pone. Y es mate. Así que no necesita estarse poniendo y poniendo y poniendo. Pero si usted se pone este lápiz. Y le pone un brillito de este que le enseñé encima. O sea, hace una combinación súper, súper bonita. Que se les recomiendo mucho. También lo que les quiero decir. Estas líneas son limitadas. O sea, no es como las vamos a tener todo el tiempo. No. Son limitadas. Las vamos a tener por temporada nada más. Entonces, si usted le gustaría tener alguno de estos productos. Déjeme saber. También les quiero enseñar este. Este es para la ceja. Este es para las personitas que les gusta hacerse la ceja. Mire. Aquí está hermoso. Hermoso. Y aquí adentro trae los, los, ah, watts. ¿Verdad? La, ¿cómo se diría? La pasta para, para quitarte la ceja. Eh, estos pues se los acomoda uno ahí, ¿verdad? Para arrancarse la ceja. Y la parte de arriba. Y luego, ah, también trae para esta parte. Entonces, este es bien conveniente. Trae todos los pasos. Trae, ah, déjeme mirar. Trae los, ah, una cremita. Mire, este. Este se corta de aquí a la mitad. Se cortan a la mitad. Y va por pasos. Es paso uno, paso dos, paso tres. O sea, está bien explicado. Trae un, un, este, un librito con instrucciones. Es, trae este librito con instrucciones. Mire, ahí están todas las instrucciones. Cómo aplicarlos, todo. Ah, trae las toallitas para limpiar. Trae, ah, todo lo que necesite. Mire, 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 por ejemplo. Aquí esta le dice que es paso uno. Luego ya ahí va pasos por pasos. Paso cuatro. Otro, ah, también, también, este, trae una, esta. Que es como una pasta. Una pastita que usted se la pone. Mire, una pastita. Para aplicarla. Para aplicarla aquí. Y en donde usted, ah, quiere, ah, mejorar, ¿verdad? Su, su ceja. También esa la tengo disponible. También es versión, es una versión limitada. También solamente va a estar por temporada. Este, así que si usted lo quiere. Este kit, déjeme saber. También es bien económico. Es bien económico. Y trae para cuatro veces. Cada de este sobrecito trae cuatro. ¿Verdad? Para cuatro veces. Entonces, por ejemplo, este trae cuatro, pero es porque es para esta parte. Y ahí nada más se usa una, una por cada vez. Ah, esta, que sería ya sea la parte de abajo o la parte de arriba. Como usted la quiera usar, trae cuatro de cada una. Y esas, pues, se usan, este, para, para diferentes, este, áreas del ojo, ¿verdad? Que usted puede usar. Y aquí trae más. Todo lo trae multiplicado. Para que usted las pueda usar, este, repetidas veces. Súper económica también. Muy, muy económica. Este, también déjeme saber si le gustaría obtenerlo. Y, pues, este es el kit de ceja. Tengo muchas otras cositas más que les quisiera enseñar. Pero no quiero hacer tan, tan largo este video. Y, bueno, pues, solamente eso les quería enseñar. Ojalá que les haya, este, gustado algo. Déjenme un mensajito. Déjenme un, este, a, un, un, un like. O compartan mi video. Eso me ayudaría mucho también. Y, bueno, pues, nos vamos a mirar pronto otra vez por ahí. Los quiero mucho. Les mando abrazos. Y que tengan feliz día. Bye, bye.